Nacional España. Las monjas que cuidaron del pequeño Karol Boitigua llegan a España. Frente a la escasez de vocaciones y el cierre de numerosos conventos en España, los obispos están abriendo nuevas comunidades provenientes de otros países a sabiendas de la importancia de la vida contemplativa para las diócesis. Este fin de semana llegaban a Valencia las hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, venidas de Colombia y también lo hacían en la diócesis de Segorbe Castellón las hermanas de la Sagrada Familia, otra orden proveniente de Polonia. Las religiosas de la Sagrada Familia de Nazaret han abierto su primera casa en un país de habla hispana y lo han hecho en la diócesis de Segorbe Castellón. En la tarde de la fiesta de Santa Teresita de Niño Jesús se celebraba una misa de bienvenida en la iglesia parroquial de Benicácin y el obispo Casimiro López Llorente las recibía asegurando que son fruto de la providencia y la misericordia de Dios. Las religiosas de la Sagrada Familia de Nazaret han tenido una estrecha relación con San Juan Pablo II. Cuando era niño Karol Boitigua fue una guardería regentada por las hermanas en Badoviche. Como joven sacerdote comenzó sus encuentros con jóvenes en la lavandería del convento en Cracovia y una vez consagrado obispo les confió el cuidado de la primera casa cuna en los años 70. Fue el mismo papa quien declaró Beata a la fundadora en 1989.